Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Bendiciones mi gente, Shalom, Dios le bendiga. Su amigo y hermano evangelista Ariel Adorno le saluda a distancia desde este tu espacio, Excelencia Cristiana TV. Ahora con este programa Vientos de Gloria, un programa que va a bendecir al mundo y va a bendecir las naciones. Sobre todo te va a bendecir a ti, tú que estás ahí escuchando palabra de Dios. Hoy estamos aquí en este día con un programa especial, un programa cargado de unción, cargado de gloria, cargado de revelación y de palabra de Dios. Hay gente que va a recibir hoy la respuesta de sus preguntas. Hoy van a recibir también lo que es la confirmación de lo que estaban esperando, porque el cielo te va a hablar. Así que no te muevas de ahí de donde tú estás, porque aquí nosotros, el equipo, el equipo prácticamente de Vientos de Gloria, los que estamos aquí, los conductores, el equipo de conductores que estamos aquí. Hoy decidimos sentarnos a hablar sobre algo y como decidimos sentarnos a hablar sobre algo, entonces Lizanni, mi esposa, puso un tema y lo vamos a debatir aquí. Así es. Así que nada, vamos a dejar a Adonis también que se presente y que salude, a Adonis que salude, para que entonces inmediatamente le pase a mi esposa. Adonis. Adonis, bendiciones mi gente, mi nombre es Adonis Mena, es un placer estar acá junto con mis compañeros de acá en cabina. Queremos que se prepare. Hay una mujer, la esposa de nuestro hermano Ariel Adón, que se mueve como evangelista, pero tiene una voz profética. Gloria a Dios. Esta mujer vino con una palabra que nos está poniendo a pensar muchas cosas y creemos que será de bendición. Así que vamos a dejar con Dios y con nosotros, al evangelista, profeta Lizanni Reyes de Adonis. Un aplauso. Dios le bendiga, Dios le bendiga más, Lizanni Reyes de este lado, una vez más al junto de ustedes. Como dice mi esposo, como dice Adonis, hoy venimos con un tema poderoso. Gloria a Jesús, porque decidimos hablar directamente a tu conciencia, mi alma adora a Dios. Porque, ¿qué sucede? Están pasando muchas cosas en nuestro ámbito espiritual, en nuestra vida cotidiana. Gloria a Jesús. Y yo sé que Dios se va a glorificar. De hoy en adelante, nosotros decidimos hacer unos temas para hablar cada día a tu vida en el nombre de Jesús. Y el tema que tenemos hoy es resiliencia. Y te invito a que te sientes ahí, que busques un cuaderno, oye, que grabe el capture de pantalla, que hagas algo, pero que te vas a llevar hoy una palabra de parte de Dios. Mi alma adora a Dios. Y vamos a leer rapidito, en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 8, 9 y 10. Gloria a Jesús. Mi alma adora a Dios. Búscalo rapidito, Santiago, capítulo 5. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, toma como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Jod y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Padre, gracias por tu palabra. Te adoramos, rey de gloria. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que tú te glorifiques de una manera especial. A cada persona que no está viendo en este momento, que tú le hables a su espíritu, Señor. Que tú lo sacudas, que tú lo muevas, Señor. Que ellos puedan recibir esta palabra y dé fruto al ciento por uno en el nombre de Jesús. Mi alma adora a Dios. Gracias al Señor por esta parte. Como estaba leyendo, el tema es resiliencia. Gloria a Jesús. Y cuando buscamos en la Biblia el significado de resiliencia, Gloria a Jesús dice, el significado de resiliencia es la capacidad que tienen las personas para recuperarse de situaciones complicadas y seguir avanzando hacia el futuro. Estas personas se aprovechan de las dificultades o los traumas difíciles que viven para obtener un beneficio que lo permita obtener recursos para útiles el futuro. Cuando yo leo esto, digo, ve acá, así me quedo mirando, digo, pero una persona resiliente es una persona que no tiene sentimientos. Una persona resiliente es una persona que no le importa nada. Una persona resiliente es una persona que sigue avanzando, no importa, que no me dolió lo que me pasó, que si mi esposo se me fue, que no me duele, que mis hijos están rebeldes, no me duelen. No, esto es bíblico, amado, mi alma adora a Dios. Y hoy por eso yo te invito a ti a que tú seas resiliente, a que tú te sientes y dejes de llorar por lo que tú estás llorando, por lo que te mantiene estancado, mi alma adora a Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque el diablo es astuto, Satanás es astuto y muchas veces él ve el problema y te lo pone al frente para que tú te turbes, para que tú te detengas, para que tú no avances. Cuando yo estoy mirando el significado resiliente, puedo ver que Dios se mueve de manera especial en una persona que sea resiliente. Y yo sé, oye esto, yo sé que tú eres resiliente, lo que pasa es que el diablo quiere detenerte, el diablo quiere pararte y no quiere que tú avances, mi alma adora a Dios. Porque cuando yo veo en la Biblia, yo pude ver en el libro de los Salmos, capítulo 40, el salmista David dijo, pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Y cuando yo leo esto, me quedo meditando y digo, pero ven, verdad, verdaderamente el salmista era una persona resiliente. ¿Por qué? Porque en el medio del proceso él pudo aguantar, en medio del proceso él pudo avanzar. Muchas veces ha llegado a tu vida momentos difíciles que te detienen. Oye, mire, el enemigo está últimamente buscando la forma para detenerte, pero no es cualquier forma, sino la que él sabe que él te puede detener. Si tu debilidad es tu matrimonio, él dice, espérate, yo le voy a hacer la guerra por el matrimonio. Si tu debilidad es tu carácter, entonces yo le voy a hacer la guerra por el carácter. Si tu debilidad es tu hijo, entonces yo le voy a hacer la guerra por los hijos. Pero yo te digo ahora que seas resiliente, que no te detengas, que avances. Una persona resiliente es aquella que en medio del proceso, en medio de la dificultad sigue avanzando. No hay nada que lo detenga, mi alma adora a Dios. Y eso no lo enseña a Dios a través de la palabra. Los profetas, aún sabiendo que tenían familia, aún sabiendo que ellos tenían hijos, ellos decían, bueno, yo tengo que seguir avanzando, mi alma adora a Dios. Muchas veces hay problemas en tu casa, gloria a Jesús. Mira, el enemigo ahora mismo se ha tratado de caracterizarse por hacerle la guerra a los matrimonios. Mayormente a los hijos de la casa, a los hijos de los pastores, a los hijos de los evangelistas. Y ponen que el hijo sea rebelde. Muchas veces el hijo anda fumando juca, el hijo anda fumando droga, la hija se anda prostituyendo. Y tú estás en la casa pastoreando en la iglesia. Y la gente dice, pero ese no es el hijo del pastor. Y muchas veces tú te quieres detener. Pero yo admiro a esos pastores que mientras los hijos están en la calle, ellos están también en la calle predicando a otras personas que se están perdiendo. Porque mientras tú estás predicando a aquel que se está perdiendo, entonces Dios ha mandado un ministro para que le predique a tu hijo. Tú me estás entendiendo. O sea que no puedes detenerte, mi alma adora a Dios. El salmista dijo, pacientemente, pero es Jehová. Y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Cuando yo miro esto, digo, espérate. Si él está en el lodo cenagoso, oye, yo te invito a que tú te imagines que estás en el lodo cenagoso. Y que él agarraba y decía, si tiro la mano para la derecha, lo que hay en el lodo. Oye esto, Donnie. Si tú te das la mano para la izquierda, lo que hay es lodo. Si tiro la mano para adelante, lo que hay es lodo. Mientras más me mueva, más me hundo. Entonces el salmista dijo, no, pero yo voy a ser resiliente. Yo voy a estar tranquilo. Yo voy a permanecer tranquilo. Me voy a mantener aquí para que Dios haga algo conmigo. Mi alma adora a Dios. Y yo me imaginaba en un momento que yo no sé nadar. Oye esto. Yo no sé nadar y yo estaba bañándome en una piscina. Y de repente yo empecé a nadar con toda mi confianza. Y como que perdí el equilibrio de sí. Y cuando empecé a tirar patadas y ahogado, como dicen, me estaba ahogando. Y yo, espérate. Cuando yo agarro y me paro, digo, espérate, me voy a calmar. Cuando yo me calmé, entonces me quedé tranquila. Dejé de ahogarme. Y Dios me ministró en ese momento y me dijo, en medio del proceso tienes que permanecer paciente. En medio del proceso tienes que permanecer tranquila. Entonces, ahí el salmista me llevó. Jesús me llevó. La palabra me llevó al capítulo 40 de los salmos. Pacientemente esperé en Jehová. Y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Mi alma adora a Dios. Y tú sabes qué me dice Dios. Que cuando tú esperas pacientemente, cuando tú aprendes a ser resiliente, tú no solamente adquieres la paciencia, sino que tú te llevas un sinnúmero de frutos de los espíritus. Tú sabías, cuando tú aprendes a ser paciente, tú te llevas muchos frutos del espíritu, porque el que espera a ser paciente, también aprende a tener fe. Wow. ¿Cómo así? Porque si yo tengo un problema, yo debo la casa. Y tú me dices, a mí sé paciente. ¿Y por qué yo voy a ser paciente? Porque Dios va a hacer la obra en tu vida. Y yo digo, yo voy a ser paciente, entonces yo me voy a estar tranquilita. Yo voy a estar tranquilita, yo sé que Dios va a obrar aquí. ¿Qué tú estás activando ahí? Tú estás activando la fe. Sí es. ¿Tú me estás entendiendo? Y cuando tú activas la fe, entonces ya tú tienes un fruto del espíritu. ¿Tú me estás entendiendo? Y cuando tú activas la fe, tú esperas. Y esperas, y Dios obra en ti. Mi alma adora a Dios. Cuando tú activas la fe, también activas la macedumbre. Tú activas la templanza. Tú activas la bondad. Y todos los frutos del espíritu se activan en ese momento en tu vida. Porque la Biblia dice que un abismo ya va a otro a la voz de su cascada. Cuando tú pecas, entonces el enemigo se aprovecha y viene con un pecado tras otro. Pero cuando tú activas un don, entonces los otros caen detrás de ti. Sí es. O sea que en cualquier momento de tu vida tú puedes pecar. Tú puedes fallar. Pero cuando tú decides y te paras y dices, no, espérate. Yo me voy a mantener al frente. Yo voy a mantener esperando. Yo voy a mantener esperando en el Señor. Yo soy resiliente. Deidate en el pecho y dices, yo soy resiliente. Yo me mantengo caminando en medio de los procesos. En medio de los procesos el ministerio no se para. En medio de los procesos el pastorado no se va a parar. En medio de la enfermedad yo voy a predicar a los hospitales. Mi alma adora a Dios. En medio de la dificultad yo voy a salir a la calle a regalar tratado. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Gloria a Jesús. Aleluya. Porque Dios te va a bendecir. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Wow, tremendo. Mira, esta palabra suena un poquito bonita. Pero a la vez. Es fuerte. Es fuerte. Si suena como bonita, como muy culta, con mucho protocolo, con mucha etiqueta. Pero a la vez es fuerte. ¿Por qué? Porque yéndonos a la esencia de lo que es la palabra resiliencia. ¿Qué es un resiliente? ¿O qué es resiliencia? Dice que la resiliencia es la resistencia. Escuche bien. Es la resistencia de los cuerpos. Escuche esto. Esa es una parte de la resiliencia. Es la resistencia de los cuerpos. Puedes decir que el que no tiene resistencia no puede ser resiliente. Aleluya. O no es resiliente aquel que no tiene resistencia. O sea, la resiliencia es la capacidad que te permite resistir muchísimas cosas. También dice que es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. Como la muerte de un ser querido o un accidente, etc. Todo lo malo, todo lo fatal, todo lo peor que usted pueda, que usted entienda que a una gente le pueda pasar, la resiliencia le da la capacidad a esa gente de que pueda superar dicha circunstancia. O sea, es decir, hay procesos que personas pasan, Adonis, y no entienden cómo lo pasaron. Aleluya. Y esto me da a entender a mí que es que Dios, escucha esto, Dios activa algo en el que él llama, llamado resiliencia. O sea, Dios, Dios no llama a cualquier persona. Dios llama a aquellos que son resilientes. Y tú me preguntarás, ¿por qué Dios llama a los resilientes? Porque el resiliente es el único que va a poder mantenerse firme en medio de un proceso. Así es. El resiliente es el único que va a poder mantenerse estable en medio de una desesperación. Oh, gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque ahí hay problemas que tú lo vas a librar y situaciones de las cuales tú vas a salir con la resiliencia. Escucha esto. A veces la fe, la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, la fe es la seguridad. La fe te da la seguridad de tú creer que lo que tú estás esperando se va a cumplir. Esa es la fe. Pero la fe no es lo que te va a dar la fuerza para tú salir de las circunstancias. Así es. Porque en el momento que a ti se te muere alguien, la fe no te consola. Alguien adora a Dios si muere. En el momento que a ti se te muere alguien, que tú te has postrado en cama, que tú tienes un hijo enfermo, que algo te pasó, que perdiste tu casa, que perdiste ciertas cosas, la fe te ayuda a creer que Dios te puede sacar de ese problema, pero la fe no te va a consolar. Así es. ¿Qué te va a dar la fuerza en ese momento? La resiliencia. La resiliencia te va a mantener estable. La resiliencia te va a mantener sereno. Si eres resiliente, vas a estar tranquilo. Si eres resiliente, vas a tener paz en medio de la tormenta. Si eres resiliente, ¿sabe qué le faltó a los discípulos? En el momento que dice la Biblia que Cristo estaba en la barca de ellos y dice que inmediatamente era azotado por los vientos y por las olas, los mares. Dice que los discípulos se desesperaron y llamaron a Jesús. Y le decían, maestro, despierta que nos unimos. ¿Sabe qué le pasó a ellos? Le faltó resiliencia. ¿Por qué? Porque si la resiliencia de ellos hubiese estado activada, ellos se mantienen tranquilos y dicen, no hay problema. Porque una, punto número uno, Jesús está aquí con nosotros. Y punto número dos, lo que él nos ha predicado y nos ha dicho que el Padre está desde arriba guardándonos y que él no va a cubrir, él lo va a hacer. Entonces, el resiliente es una persona que aprende a tener paz en medio de la tormenta. Así es. Aprende a tener la calma. El resiliente no llama a los problemas grandes, sino que lo ve normal. Ahora, ¿cómo así? La Biblia enseña y habla de, en el versículo que tú leíste, habla de un joven, de un hombre, que yo soy de los que digo y apuesto y creo y me encerré ahí creyendo esto. ¿En qué? En que después de Cristo, escucha esto, después de Jesús, en la Biblia entera, no hubo un hombre más resiliente que Job. Aleluya. En la Biblia entera. Oye, yo me atrevo a decir, oye, yo me atrevo a decir que después de Jesús, y cuidado, después de Jesús, el proceso más fuerte que puede pasar un ser humano porque Cristo vino 100% humano. Amén. El proceso que Cristo pasó no lo pasó como Dios, lo pasó como ser humano. Amén. Por eso digo que después de Jesús, la Biblia dice que él fue molido por nuestra rebelión. Aleluya. Lo que la película te muestra, la que dan en cierto tiempo, en el año, esa película, La Pasión de Cristo, entre otras, fue algo que quisieron ilustrar. Un tópico. Un tópico. Le pasaron por encimita lo que quisieron ilustrar de lo que Jesús posiblemente pudo haber pasado según las escrituras. Aleluya. O sea, fue algo por encimita, está muy lejos de la realidad. En qué sentido está muy lejos de la realidad, que es mentira. No, no es que es mentira, es que la realidad es 500 veces más profunda y más terrible y más fuerte que lo que la película te quiso mostrar. Aleluya. Yo estuve viendo una que hizo Mel Gibson, que es más terrible todavía que la cotidiana, que siempre dan todos los años. La Pasión de Cristo que hizo Mel Gibson, presentaban unos látigos con el cual golpeaban al maestro, que dice que cuando se veía cuando lo golpeaban, que levantaban el látigo, los pedazos de carne de la espalda. Eso tiene que ser un proceso fuerte, pero más fuerte no era el proceso del dolor físico, más fuerte era el dolor que Cristo tenía en el corazón. Al ver que la misma gente que él vino a salvar fueron los que lo entregaron a la calle. Alguien tiene que entenderlo. O sea, Cristo tenía un proceso triple, un proceso multiplicado. ¿En qué sentido? Un dolor multiplicado. ¿Por qué un dolor multiplicado? Porque aparte de que le dolía su piel, le dolía su cuerpo, también a Cristo le dolía el corazón. A Cristo le dolía el alma. ¿Por qué? Porque no hay un dolor más fuerte que tú ver que la persona que tú alimentaste te muerda la mano. Alguien adora a Dios si puede. No hay un dolor más fuerte que tú ver que aquella persona, que tú un día le hiciste un favor, que tú un día, gloria a Dios, que tú diste tu vida por esa persona, que tú hiciste muchas cosas por esa persona. Ahora esa sea la primera persona que te mete un cuchillo por la espalda, la primera persona que te traicione. Es decir, tú me vas a decir a mí que lo que Cristo hizo por juda, gloria al Señor, no superaba las monedas de plata por las cuales juda lo vendió. Entonces son muchas las cosas por las cuales Cristo, es tanto así que dice que cuando Cristo llega al Gesemaní, la Biblia dice que en el Gesemaní, dice que las gotas de sudor de Jesús eran como gotas de sangre. En el Gesemaní fue donde Cristo le dijo al Padre, Padre, escucha esto, yo sé que tengo que morir. Padre, yo sé que yo vine a cumplir un propósito aquí. Pero allí en el Gesemaní fue donde Cristo realmente reveló su humanidad. Porque allí fue donde Cristo reveló y le dijo al Padre, Padre, yo quisiera que tú pasaras de mí esta copa. Es decir, yo sé que la copa que me toca beber, me da mi vida, colgarme en un madero, es ser azotado, es ser crucificado. Pero aunque tengo que hacerlo por el propósito, mi humanidad, en mi humanidad, yo siento que me va a doler. Yo lo quisiera ir. Eso es bueno que Jesús le quiso dejar dicho al Padre. En su humanidad pasa de mí esta copa, pero al final Cristo dice, es más, yo sé que me va a doler, pero que se haga tu voluntad. En ese momento a Cristo se le activó la resiliencia. En el momento que Él quiso quejarse, la resiliencia salió a reclamar por Él y le dijo, te va a doler, pero vamos a aguantar. Te va a doler, pero tranquilo, que tú tienes la capacidad por dentro de aguantar eso y más de lo que ven. Alguien adora a Dios si puede. Entonces, ese proceso tan fuerte que Cristo pasa, después viene un hombre en la Biblia, o antes que Cristo, el de Jó fue el primero, pero Jó tuvo un proceso. Jó fue el número uno en el proceso más grande hasta que llegó la historia de Jesús. Porque Jó fue un tipo que tenía 10 hijos, Adonis. Y esos 10 hijos, Jó no lo enterró uno todos los años. Jó no lo enterró uno cada 10 años. Los 10 hijos se le murieron a Jó. Gloria a Jesús. 10 cajes muertos en la casa de Jó. Se le fue en los 10. Quizás eran profesionales. Quizás Jó tenía planes con ellos y se le murió en los 10. Aleluya. No solamente eso. Cuando están haciendo el velorio en la casa de Jó, Jó mandó a la esposa al supermercado, al Walmart, a comprar lo que se le va a repartir a la gente que fueron a dar el pésame. Y cuando la mujer tiene el carrito del supermercado lleno de la compra, cuando va a pasar la tarjeta de crédito de Jó, le dice la cajera, aquí en esta cuenta no hay ni un peso. Así que devuelve ese carrito para atrás. Mandaron al campo a matar una vaca, a matar las res, ¿para qué? Para darle carne a esa gente. Y cuando fueron, encontraron la vaca ahogada porque también se le fueron. Encontraron los plátanos. Cayó un diluvio y se llevó todo. No encontraron nada. O sea, a Job se le fue todo al mismo tiempo. Pero Job era un tipo resiliente. El padre de la resiliencia después de Cristo se llama Job. Escucha esto. El padre de la resiliencia después de Cristo se llama Job. Entonces cuando viene esa mujer revoltía de allá para acá. Esa mujer viene así. Y le dice a Job, pero ven acá. ¿Y qué fue? Mal dice tu dios. Muerte, hombre de Dios. Porque aparte de eso, no solamente eso, no obstante. Después que Job llega del cementerio de enterrados hijos. Escucha bien. Entonces llegando a casa, sintió que le dolió la cabeza. Le dio un mareo y cayó. Cuando fue a analizarse al médico. Le dijeron que tenía lepra. Entonces comenzaron a caerse el héroe pedazo a Job. O sea, Job pasó tantas cosas juntas al mismo tiempo. Quiero ilustrártelo de esta forma para que me entiendas. Al mismo tiempo. Es como cuando una gotita de agua cae tanto en una piedra. Va a abrir un hoyo. A Job todos los palitos se le cayeron encima. El proceso de Job, Elisar, ni el proceso de Job a Donnie. Fue un proceso extendido. Un proceso que Job. Tú no has visto gente. El dominicano siempre dice. Yo no salgo de una cuando le pasan muchas cosas juntas. Así yo me imagino que Job estaba diciendo. Pero ve acá, yo no salgo de una. Se me murieron los muchachos. Ahora se fueron los ganados. Se fue la siembra que tenía. Se fue la comida. Es para cómo esta mujer ahora viene y se endemonea. Y viene y me dice a mí que maldiga a mi Dios y me muera. O sea, pero Job era un tipo resiliente. Que Job dijo, no, yo voy a aguantar hasta el final. Por eso Job se atrevió a decir. Yo sé, yo sé, yo sé que del polvo de la tierra, que mi Redentor vive. Él se levantará. Yo sé que mi Redentor vive. Job tenía una resiliencia envidiable. Job tenía resiliencia que hasta el sol de hoy sigue fortaleciendo la resiliencia tuya y la resiliencia mía. Job nos enseña a nosotros que por encima de lo que pase, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Venga lo que venga, Dios sacará la cara por nosotros. Y nuestro cuerpo fue diseñado para aguantar lo que venga. Mi alma te adora. Para pasarte a morir. ¿Sabes qué pasa? Para entregarte ahora. Mira qué pasa con esto. El coronavirus, el coronavirus me hizo entender a mí algo. Y tú me preguntarás el qué. ¿Sabes qué me hizo entender el coronavirus a mí? Que la resiliencia, que el cuerpo humano, perdón, fue diseñado para someterse a cualquier tipo de terreno y a cualquier situación. Así es. Lo más perfecto que hay en la tierra es el cuerpo humano, el sistema humano, todos los componentes que componen el cuerpo humano. Eso es lo más perfecto que hay. Ese organismo, ese motor que está todo ensamblado ahí, riñón, pulmón, como eso funciona, como eso trabaja, eso es lo más perfecto que hay. ¿Por qué? Porque hay gente que cuando el COVID llegó dijeron, pero no vamos a morir, no nos vamos a adaptar a esto. Y ya el cuerpo humano se adaptó a vivir con el COVID al lado. Aleluya. Hubieron gente que pensaron que se iban a morir en la pandemia y se pusieron más lindos y engordaban más. Aleluya. Porque el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo humano está preparado. Dios los diseñó para soportar cualquier tipo de terreno. Venga lo que venga, suceda lo que suceda. Entonces, eso se llama resiliencia. Gloria a Jesús. La resiliencia te hace mantenerte firme en el momento donde otros, donde otros se fueron. Era como, como decíamos ahorita, un resiliente es un divergente. ¿Y qué es un divergente? Un divergente es una persona que es diferente en medio de los iguales. Aleluya. Tú tienes que ser divergente, tú tienes que ser diferente en medio de los iguales. Fue lo que Cristo hizo. Cristo vino siendo diferente en medio de una humanidad que era igual. Por eso era un tipo, era un hombre extraño, era un hombre raro. Era un hombre que decía, mientras nosotros jugaban pelota, Cristo oraba. Mientras nosotros jugaban básquetbol, Cristo leía la Biblia. Mientras la niñez de los otros lo llevaban al parque, Cristo quería estar en el templo. Debatiendo la palabra con los otros, o sea, Cristo era divergente. ¿Por qué era divergente? Porque era diferente en medio de los iguales. Cristo era un hombre resiliente. Gloria. Entonces, tú y yo tenemos que ser resilientes y a la vez tenemos que ser divergentes. Tenemos que ser diferentes en medio de una multitud de igual. Tú tienes que ser el diferente. Donde otros se hunden, tú mantente de pie. Donde otros se devuelven, tú sigue avanzando. Donde otros se rinden, dime, darte que yo voy. Donde otros renuncian, tú mantente firme ahí. Donde otros dicen, yo no puedo, tú trata de lograrlo. Donde otros, gloria al Señor, se quejan del dolor, tú ríetele al dolor. Donde otros reclaman en el desierto, tú se conformen en el desierto. Tú tienes que ser la diferencia para que puedas ser un resiliente. Así es. ¿Sabes algo Ariel? Que el resiliente es una persona que no se mezcla con todo, sino que se destaca delante de todo. Así es, un hombre llamado Daniel, el cual no se mezcló con todo, sino que se destacó. Hay una historia, hay una mujer que fue resiliente y tenía varios puntos en su contra. La mujer del flujo de sangre. Primer punto era mujer. Segundo punto, padecía de una enfermedad al cual la excluía o la sacaba de la sociedad y no le permitía mediante la ley estar delante de las personas. Pero lo más fuerte, el tercer punto es que esta mujer padecía de un flujo de sangre por 12 años. Es decir, que esta mujer tenía 12 años aislada de la gente. Aleluya. Y yo leí un libro a Ariel en una ocasión, y Lizanni, que ha hablado de la sociedad. La sociedad se compone por los seres humanos. Si tú entras a un hombre o si tú juntas a un hombre con un mono y lo dejas durante cinco años, a pesar de que el hombre es un ser humano, llega un momento que va a caminar como un mono, va a hablar como un mono, va a mirar como un mono y va a pensar como un mono. Porque ya la sociedad de él es un mono, los animales. Es decir, que esta mujer estaba excluida, estaba sacada de la sociedad. Ahora, lo más fuerte es cuando a ti te menosprecian, cuando a ti te sacan. Pero lo más impresionante es que esta mujer tenía 12 años. Esta mujer tenía 12 años y me voy a entender que ella era resiliente. ¿Por qué? Porque las personas resilientes no se mueven conforme a su condición ni al momento que están viviendo. Así es. Sino que tienen una visión firme, sino que tienen un carácter, están templados, están firmes. Diciendo, no importa si es mañana, si es un año, 12 años, 15 años, 5 años, que el milagro va a suceder. No, gloria a Dios. Yo voy a permanecer firme, voy a avanzar. Lo impresionante de esto, que el que es resiliente es una persona que siempre vive en movimiento. Aleluya. Viene la enfermedad, viene la crisis, viene la escasez, viene el proceso, viene la prueba. Se mantiene firme, se mantiene creyendo. Por eso es muchas veces que nuestra fe tiene que ser cuestionada. Por eso es que muchas veces nuestra fe tiene que ser probada. Porque las personas resilientes son los que más son procesados. Porque Dios sabe que dentro de ti hay algo que te da la capacidad para tú poder superar cualquier momento, en cualquier oportunidad. Por eso yo vengo a hablarle a las personas que están pasando momentos de enfermedad, momentos de crisis, momentos donde sienten que se terminó todo. Pero si eres resiliente, Ariel, lo más fuerte es la mente. Lizani, lo más fuerte es la mente. Hay gente que se ha muerto sin tener una enfermedad que ellos creyeron que la tenían. Ay, Dios mío. Es decir, que cuando tu mente comienza a conformarse con lo que tú estás viviendo, tú te vas a morir en ese proceso. Ahora, la mujer del flujo de sangre nos enseña muchas cosas. Si tiene 12 años, si está padeciendo de una enfermedad, si está siendo sacada, aislada de la gente, ella tiene 12 años, según los estudiosos dicen, y la Biblia dice que ella gastó todo lo que tenía en médico. Esta mujer había perdido su riqueza. Quizás era una mujer pudiente, una mujer de oposición, pero era una mujer que tenía 12 años padeciendo de una enfermedad. Pero le llegó el momento. Porque los resilientes avanzan, caminan, confían hasta que llegue el momento. Porque cuando llegue el momento, aprovechan la oportunidad para recibir lo que por muchos años han estado buscando. Y yo vengo a hablarle a los resilientes que quizás están viviendo un momento muy difícil, porque están esperando su oportunidad. Y yo vengo a profetizar en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, que el momento de tu oportunidad es ahora. Aprovecha el momento. Si necesito un milagro, aprovecha ese momento, porque te dice el Señor la oportunidad, la voy a poner delante de tus ojos. Lo impresionante es que esta mujer dijo, si tan solo tocar el borde del manto, dos puntos en contra, si me ven, me van a matar. Si le topo al maestro, me van a arrancar la cabeza. Y ella dijo, yo prefiero morir intentándolo que morirme sin haberlo intentado. Yo vengo a decirle a alguien que es resiliente, intentalo una vez más, porque ciertamente Dios está preparando tu milagro. Dios está preparando esa empresa, Dios está preparando la procesión. Dios está preparando las cosas que te va a entregar, pero acrédete. Motívate, muévete, porque el resiliente no se detiene, el resiliente no se estanca, el resiliente avanza a pesar de los momentos difíciles. Capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas, como por ejemplo la muerte de un ser querido. Una enfermedad que no tiene solución. Si el médico te está diciendo que te vas a morir en seis meses, dile al médico, está bien lo que tú digas está bien. Pero tráncate con Dios y dile, Señor, eso no fue lo que tú me dijiste. Porque la palabra que tú me dijiste es que me va a sanar, que me va a libertar, que va a ser cosa grande conmigo. Resiliente, prepárate, porque la oportunidad esa hoy va a llegar. Aleluya. Oye, lo que pasa hoy. Nosotros hablamos de resiliencia, pero que se nos olvida algo. La Biblia dice que a los que aman a Dios, Todas las cosas le ayudan a bien. O sea, ¿qué te digo con esto? Que si tú tienes un proceso en tu vida que te está agobiando, oye, ese proceso no te va a matar. ¿Por qué? Porque Dios depositó algo en ti, una resiliencia para que tú lo aguantes y lo puedas superar. Y en el momento preciso tú puedas ver la gloria de Dios. ¿Qué sucede? Que yo meditando aquí, mientras ustedes están hablando, yo pude ver dos tipos de paralíticos. Uno resiliente y uno no resiliente. El que no era resiliente fue este hombre que estaba sentado, dice que estaba sentado en la puerta, y vino Pedro y Juan, iban cruzando, y ellos le dijeron, mira, Pedro, dame una limosna ahí. Y Pedro le dijo, bueno, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Este hombre, él se acomodó a su situación, aunque Dios lo bendijo, porque oye, como esto, Dios misericordioso, como quiera. Este hombre se acomodó a su situación, y mejor dijo, yo voy a vivir de esto, voy a pedir. Pero hubo un paralítico que por 38 años, él dijo, soy paralítico, pero día tras día voy tras mi bendición. Mi alma adora a Dios, soy paralítico, pero esto no va a detener, que yo pueda ver la gloria de Dios. Y dice, oye, si tú te pones a mirar, él fue en 38 años, levantándose para irse, ¿qué? A la puerta. Allá, dice, el paralítico de Betécta, se sentaba en uno de los pórticos, a esperar a que el agua se moviera. Mi alma adora a Dios. ¿Qué te digo con esto? Tú puedes tener 38 años, tú puedes tener 12 años, tú puedes tener 7 años en esta situación, pero sigue avanzando, porque tú fueras la gloria de Dios. Oye, esto, si te quejas, si te quejas y te pones a llorar, el proceso se te va a alargar. Pero si te activas y empiezas a ser un resiliente, no vas a sentir el proceso y vas a ver la gloria de Dios. ¡Aleluya! Este hombre dijo, no, espérate, yo sé que soy paralítico, pero yo voy a seguir avanzando. ¿Cuánta gente le decían, oye, esto, aparte del que era paralítico, él tenía que sufrir su situación física, también tenía que sufrir el oído de que la gente le hablaba. Y le decía, este hombre está loco, este hombre tiene 35 años, oye, imagínate los 35 años, y que esperando que alguien le mueve, ¿quién te va a hacer el favor a ti? Si hay gente que viene en cojo, hay gente que viene en manco, hay gente que viene con cárcel, que pueden caminar, y se pueden meter al estanque y agarrar el ángel cuando va hasta el agua. Y este hombre dijo, no, yo soy resiliente, yo soy resiliente de los oídos, yo soy resiliente de la vista, yo soy resiliente de corazón, yo soy resiliente de mente, y yo sigo avanzando, mi alma adora a Dios. Porque como tú dices, a veces la mente te engaña, porque Dios te depositó algo a ti. Dios te dijo, tú tienes un poder para aguantar todo lo que el diablo quiera venir a ponerte por delante. ¿Por qué? Porque si yo te llamé, no es para perder el tiempo, pero el enemigo, como es astuto, él agarra y te hace la guerra y te quiere tumbar, te quiere desenfocar, te quiere poner el estima por el piso, te quiere quitar, oye, esa fe, esa paciencia que Dios te ha puesto, pero yo te digo, dile que no, yo soy resiliente, yo sigo avanzando, en el nombre de Jesús, yo voy a ver lo que Dios me prometió, pero no mirando lo que yo dejé atrás, no mirando el proceso ni el dolor, sino mirando por fe lo que Dios me dijo. Aleluya. Santo es el Señor. Gloria al Señor. Wow, tremendo, resiliente. Tú que estás ahí, que entiendes que te faltan las fuerzas, te falta el valor, te falta la decisión de avanzar y hacer las cosas diligentes para poder alcanzar lo que quieres, vamos a orar por ti. Amén. Porque yo necesito que el que está ahí mirando y entienda que le falte fuerza, el Padre se la dé en este momento. Amén. Porque la Biblia dice y enseña que diga el débil, fuerte soy. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor, Padre amado, por este momento. Señor, yo te pido por esas personas que están detrás de la pantalla, que están escuchando esta palabra, yo te pido que le active la resiliencia en su ser, que le active la resiliencia en su espíritu, que ellos puedan ser resilientes, Dios de gloria, que puedan, Dios mío, aguantar cualquier situación que se levante, que puedan ver las cosas y aceptar tus decisiones. ¿Por qué? Porque el resiliente acepta las decisiones tuyas, Dios mío, Padre amado. Entiende que lo que sucede en la tierra no sucede porque quiso suceder, sino que sucede por causa de que Dios así lo permitió. El resiliente es conforme con lo que sucede. Así que nada, mi gente, hemos llegado al final de este espacio, hemos llegado al final de este programa, Donis, Lizarni, gracias por dejarse usar de Dios como Dios lo ha hecho en este momento y gracias por ser canal de bendición para bendecir personas. Yo honro a Dios por las vidas de ustedes. Nada, suscríbase a nuestro canal Excelencia Cristiana TV, denle la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos estos vientos de gloria y toda esta unción que está saliendo a la hora de la unción, todos estos profetas que están saliendo del anonimato, mujeres que también están soplando fuertemente a través de esta plataforma y que Dios está hablando a través de ellas. Así que suscríbase para que todo esto le llegue. Si quieres algún tema a petición, usted lo escribe por ahí, lo comenta, nosotros leemos los comentarios y hacemos también, oramos a Dios por esto para entonces desglosar cualquier tema, cualquier situación que esté ahí escrito en los comentarios. recuerde que puede seguirnos también a nosotros ya que tenemos redes sociales individual, puede seguirme a mí en lo personal, puede seguirme como Evangelista Ariel Adón en todas las redes sociales. Es decir, en YouTube, Evangelista Ariel Adón, en Instagram, puede seguirme como Ariel Adón Oficial, Evangelista Ariel Adón igual, al igual también puede buscar también en Facebook como Ariel Adón. Así que Adonis, da tus redes sociales, Lizarni da sus redes sociales y terminamos este espacio. Adón y Mén Oficial en todas las plataformas, YouTube, Facebook e Instagram. Amén, amén, Lizarni Reyes y Adón en Facebook, Instagram Lizarni Reyes. Así que ya usted sabe, esto ha sido Excelencia Cristiana TV, vientos de gloria. Hasta la próxima, Dios te bendiga. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Gracias.